Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. El comisionado del IRS niega haber intervenido para tomar represalias contra los denunciantes relacionados con la denuncia de Hunter Biden. Como lo oyen amigos el comisionado del Servicio de Impuestos Internos, Daniel Worfo, negó haber intervenido para tomar represalias contra los denunciantes en relación con la denuncia de Hunter Biden. Según una carta que envió a la mayoría y la minoría en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara. Como sabemos amigos Fox News obtuvo la carta enviada por Werfel el 17 de mayo en la que respondió a las preocupaciones de que los denunciantes podrían haber enfrentado represalias por expresar preocupaciones sobre la investigación de los tratos comerciales de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. Quiero afirmar inequívocamente que no he intervenido, y no intervendré, de ninguna manera que pueda afectar el estado de cualquier denunciante, dijo Werfel. Sin embargo, la carta establece que el denunciante en particular al que hace referencia el representante Jason Smith, republicano por Missouri, en su carta inicial experimentó un cambio en la asignación de trabajo bajo la dirección del Departamento de Justicia. El denunciante del IRS al que hace referencia alega que el cambio en su asignación de trabajo se produjo por orden del Departamento de Justicia. Como asunto general y no en referencia a ningún caso específico, Creo que es importante enfatizar que en cualquier asunto que involucre procedimientos judiciales, el IRS sigue la dirección del Departamento de Justicia, escribió Werfel en la carta. En respuesta a la carta del 16 de mayo enviada por Smith, el comisionado del IRS dijo que se comunicó con el inspector general del Tesoro para la Administración Tributaria para obtener más información, pero no puede compartir detalles particulares sobre el asunto. Cuando me enteré por primera vez de las denuncias de represalias a las que se hace referencia en su carta y en los informes de los medios el 16 de mayo de 2023, me comuniqué con el inspector general del Tesoro para la Administración Tributaria, TICTA. A la luz de las leyes y políticas diseñadas para proteger la integridad de los documentos pendientes procedimientos, no puedo proporcionar detalles sobre este asunto, escribió Werfel. TICTA confirmó que mi papel como comisionado en cualquier procedimiento de denuncia de irregularidades no es de investigación. Cuando un empleado del IRS plantea acusaciones de este tipo, la oficina del comisionado no realiza una investigación, busca la identidad del denunciante ni interviene de manera similar. En cambio, el inspector general actúa como un guardián crítico del proceso de denuncia y realiza investigaciones relevantes sobre el asunto, agregó. Pues amigos los abogados de un denunciante del IRS le dijeron al Congreso anteriormente que todo el equipo dirigido por el individuo había sido eliminado de la investigación de Hunter Baden. Los abogados le dijeron al Congreso que la remoción se basó en la orden del Departamento de Justicia. Hoy se informó al agente especial de supervisión criminal del Servicio de Impuestos Internos que representamos que él y todo su equipo de investigación serán retirados de la investigación en curso y delicada del tema, controvertido de alto perfil sobre el cual nuestro cliente buscaba hacer revelaciones de denunciantes. Al Congreso, dice la carta. Se le informó que el cambio fue a pedido del Departamento de Justicia, escribieron los abogados Mark Lattell y Tristan Lovett. Y tú dime, ¿qué opinas? Te agradezco por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que puedan ser de tu interés. ¡Gracias!